¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Yo siempre aquí me encuentro en mi casita Bueno, ahorita voy para donde los abuelos Y bueno, voy a ayudarle a traer agua a Hidalma y al pocito Y en este mismo video pues les voy a mostrar algunas tomas del río ahí en la noche Para que vean, bueno, no se va a ver casi porque como de noche pues Solo van a escuchar el ruido del río, pero bien Ahí pues les quiero mostrar de todo un poco como es el lugar por acá de noche De día y de noche Y bueno pues ya están hirviendo los tamalitos en el perol Bueno, aquí están los de los de elote que os voy a cortar el día de ayer En el video de ayer ustedes vieron Firulay, firulay, firulay Aquí va el juguetón del firulay El firulay estuvo con los ánimos muy botados estos días Pero ya se compuso Ya agarró río nuevamente Y este, como les decía en el inicio de este video Pues aquí me dirijo con Hidalma, vamos para el pozo Y este Y bueno, ahí están las vacas Y bueno Ahí están descansando después de un día de comer A descansar Porque ellas se cansan pero de comer Ahí están las vaquitas Ahí está el torito también La negra La piñuela El firulay, la ajilota Y los pollos que andan por allá Y Hidalma que viene por ahí con los cántaros Saluditos Ya días que no salía Hidalma aquí en cámara Pues Sí Ahora pues Aquí está nuevamente Estamos amigos Vamos a ver si cruzamos el río, verdad Porque Hoy está bastante chiflonudo Como decimos nosotros Sí, si no en lanchas Sí Nosotros vamos a hacer las lanchas O firulay Sí, firulay Lo va a pasar el río Y bueno Probando la petunia también Que hoy ya está bien recuperada Ya le pasó el susto ya de la tenida de los cachorritos Sí, ya le pasó Sí Así que Este video pues Se va a tratar de ir al pozo De ir a traer agua Hoy Carlita no nos acompañó Pero aquí vamos nosotros Siempre Pendientes y puntuales Allí con Con Hidalma Hidalma en acción también A ver qué tal Deme un cántaro Le voy a ayudar con el más grande A ver si no caemos A medio río A dos cántaros Que me hicieron Sí Sí Y ahora las mascotas también Pues allá va Toto Y también quiero decirle a A Ana Crespo Que sí le leo sus mensajes Ahí siempre pendiente de sus comentarios Y de todos los demás amigos Pues siempre estoy ahí pendiente Y siempre leo sus comentarios Y bueno Gracias Gracias por todo Allá va el perro Toto Una cosa pues Los perritos pues Están acostumbrados a cruzarse el río Si se caen pues A ellos no les pasa nada Pues ya están acostumbrados a nadar Y además que cuando el río va crecido Pues No se andan cruzando ellos solos Solo si ven que Si uno se lo cruza Solamente así es que Porque ahí Toto Como ve que yo me voy cruzando ahorita Pues Él lo va a intentar A ver que tal si puede Pero como que le tiene un poquito de miedo A él A mojarse Y Dalma pues Ya se lo cruzó Yo aquí voy luchando con una mano Con el teléfono Y la otra con el cántaro Ya va Toto Vamos Toto Tú puedes No pues así toca pues Casi todos los días Venir al A traer agua al pocito No se quieren cruzar los chuchos No Los chuchitos Bueno aquí en El Salvador Pues así les decimos Así el firulay Si ya va a tirar Toto Como lo estamos viendo Muchos lo estamos viendo ahorita Pero no se anima Si Le da pena Si Pues aquí en la montaña Pues se encuentra de todo Vean pues Estas Estas plantitas Estas plantitas que están aquí Le llaman hongos También Le decíamos antes Tenquiques Le decíamos Pero son hongos Y allá viene Toto Ve Como pudieron ver Pues Él solo se cruzó Nadie le ayudó Pues Solo su valor Y este Bueno Aquí andamos En los alrededores Del río Del diamante Y Vean pues Como está esto acá Está lleno Del lodo De las crecidas Que ha pegado el río Pues Vieran como quedó El día que el río Creció mucho Se aterró el pozo Y costó bastante Lavarlo Porque Todo este lodo Que está aquí Como si es la manglera Había quedado feo Muy feo Bueno Firulay Creo que no vino No le dio El coraje De cruzarse el río Y Toto Quedan amargando Territorio Bueno Ya llegamos al pocito Aquí Dalma Va a llenar los cántaros Ahí está la pila Con la agüita Cristalina Y bueno Pues Ah no Creo que la que venía Era la petunia No era Firulay Pero ya venía Firulay también A esa petunia Pues Le gusta Tirarse Al río No le tiene miedo A mojarse Y bueno Por aquí está otra pila No es solo una La que hay No que hay varias Solo que esta no se ocupa No está en uso Y ahí viene el famoso Firulay Firulay Hay bastante agua Ahí Dalma Sí Y está limpio Sí Qué bueno entonces Pues vean pues Como está la pila Por acá Bien misterioso Este lugar Pues Como Ya me sorprende Como es que este Pocito Pues tiene un árbol Así arriba En veces Me da algo miedo Pues porque Le queda arriba De la cabeza A uno Pues Pero Creo que está bien sujetado No se cae Está bien agarrado Con sus raíces Firulay Ya le agarran Rascando El Firulay Y después Bota piedritas Allá para abajo Para el barranco Y pues Pero eso lo regañé Porque Ese chuchito Es bien Bien este Eléctrico Y entonces Amigos Así es el lugar Aquí donde vinimos A traer agua Pues Por aquí está Otra pila Pero como les decía Estas no están en uso Nada más Las hicieron algún día Para No sé Para ver si funcionaban Pero quizás No salió muy buenas Para El agua Dicen que El agua no sale Como este Si Si así se ve Que sale como un poco Como 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 cerca Sale el agua No sale muy bien Por eso es que no No funcionaron Esos pocitos Si Y a este Dicen que Le hicieron pruebas Para ver si El agua A ver si era buena El agua Si No estaba contaminada Ah bueno Que bueno entonces Aquí ya vamos con el cargamento De agua Muchísimas gracias Por haber visto el video Hasta el final Un saludo Para todos Si un saludito Un saludito A todos Es bueno Muchos abrazos Si así es Si Y entonces Hidalma Nos vemos en otro video ¿Verdad? Si En otro videito Al rato vuelve Hidalma De nuevo Si Los despedimos Junto a la petunia Y los demás Y hasta la próxima Hasta la próxima Junto a la petunia ¡Gracias! Bueno, porque aquí vamos luchando por cruzar el río, aquí voy cerquita de Hidalma, llevo mi cántaro, ya llevo aldea también, y acá sí se cruzó el río. Así que, ahí viene el firulay también, ahí va, pueden ver lo que ya cruzó, hasta me gano a mí, le gano el firulay. Sí, solo que yo ese día que me llevaba la llena y para allá, porque una vez, así, sin agua, me iba cruzando, es obvio, pero después, por salvar el cántaro, se me fueron allí. Y ya no las pudo rescatar. La iba siguiendo, pero estaba muy hondo ahí. Y así como está, ahorita es difícil recuperar una llena porque es ligerito, la pierde de vista uno, porque va bastante, bastante ligero la corriente de agua. Así que, como les decía, gracias por haber visto el vídeo hasta el final, nos vemos a la próxima y cuídense mucho, saludos para todos, bye bye. Chau, chau. ¡Suscríbete!